¿Qué es la especialidad? Y de hecho, en mi primera diapositiva lo que he puesto es eso, que es lo que más caracteriza a nuestra especialidad, que es una especialidad muy completa. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que la principal característica es una especialidad muy resolutiva y sobre todo autónoma, es decir, que nosotros mismos hacemos un poco todo. Yo creo que es de las pocas especialidades que no tienen una contrapartida médica o quirúrgica. Por ejemplo, yo qué sé, los cirujanos cardíacos tienen a los cardiólogos, los neurocirujanos tienen a los neurólogos, pero no hay una parte médica de la vejiga o de la próstata, ¿no? Somos nosotros mismos los que nos encargamos de todo. Entonces, nosotros mismos vamos a diagnosticar a nuestros pacientes, los vamos a tratar quirúrgicamente o médicamente, los vamos a seguir durante mucho tiempo. Yo creo que hay muy pocas especialidades que tengan todo eso. Además, bueno, siempre se dice que es una especialidad médico-quirúrgica. Yo creo que es importante tener claro que fundamentalmente es una especialidad quirúrgica, aunque también tenga una parte médica importante, pero fundamentalmente somos cirujanos y nos gusta operar, básicamente. Y un punto muy importante de la especialidad es que no es una cirugía, yo qué sé, pues los cardíacos están todo el día abriendo el tórax todo el rato igual y haciendo extracorpóreas y es todo el rato lo mismo nuestra especialidad. Yo creo que es muy bonita porque tenemos desde la cirugía local de la fimosis, que dura un momento y es un pim pam, hasta la gran cistectomía robótica que estamos toda la mañana haciéndolo. Y luego, pues muchos abordajes, ¿no? La cirugía endoscópica, la endorología, el tratamiento de las litiasis, de mil aspectos. Tenemos trasplante con cirugía abierta, es decir, tenemos un abanico quirúrgico muy grande. Hacemos guardias de especialidad, ¿vale? Básicamente nos dedicamos a hacer guardias de uro y luego lo de la calidad de vida. Esto fundamentalmente, ¿no? La residencia, pues sí que puede ser un poco más dura, pero luego, en general, pues uno, pues no son las guardias de presencia en el hospital. En la mayoría de sitios las guardias son localizadas y tienen una calidad de vida relativa. Dentro de una especialidad quirúrgica yo creo que tiene una buena calidad de vida y, bueno, una cosa que quizá mejor ahora no, pero de cara al futuro sí que es verdad que de cara a la privada, pues también tiene bastantes salidas. Y nosotros, bueno, pues dado que tenemos muchas técnicas quirúrgicas y esto, sí hay la innovación, ¿no? Que es lo que he puesto. Es decir, que cada vez, pues utilizamos láser, utilizamos cosas que están muy, muy en avance y que poco a poco se están avanzando esto y tiene mucho campo donde progresar. Puntos negativos porque algo habría que poner. Lo primero, que es una especialidad bastante desconocida y eso hace que mucha gente, pues no se acerque, no se interese, aunque realmente, como os digo, es la mejor especialidad que hay. Que los pacientes son complejos, pues bueno, yo creo que casi como en cualquier especialidad, ¿no? Que nos dediquemos a patologías así grandes, a oncología. Bueno, todos los pacientes, ¿no? Pacientes mayores que se complican, yo creo que en cualquier especialidad. Culpa de aprendizaje larga, igual, igual que en cualquier especialidad en general y sobre todo en una especialidad quirúrgica, ¿no? Pues bueno, uno no acaba de aprender cuando acaba la residencia, sino que le queda mucho por delante todavía. Y también que, bueno, de residente, tanto aquí en este hospital, bueno, en este hospital sobre todo, en otros no, pero aquí las guardias las hacemos de residentes solo, el adjunto está localizable. Esto, como luego os diré, pues me parece que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Bueno, vale, entonces, hablando un poco ya de la residencia aquí en el clínico, ¿cómo nos organizamos? Bueno, aquí os he puesto un poco cómo, bueno, este es nuestro calendario, por así decirlo, de rotaciones que tenemos nosotros aquí. De R1, como, bueno, no sé si se ve muy bien, igual veis muchos colores, es un poco follón, pero os lo explico así resumidamente. De R1, básicamente, los dos primeros meses nada más llegar, se está en el servicio, se está en URO para, bueno, para conocer un poco, saber un poco tres cosas básicas de la URO y conocer un poco al servicio y cómo va. Y ya después de dos meses nos vamos a cirugía general. Hacemos tres meses en cirugía gastrointestinal y tres meses en cirugía endocrina, cirugía general. Luego hacemos dos meses de UCI, de UCI quirúrgica, y luego hacemos dos meses más de cirugía vascular. Luego de R2, es un año que nos pasamos todo el año en URO, vamos rotando en distintos sitios, pero básicamente un poco el resumen es que durante R2, fundamentalmente lo que nos dedicamos es a hacer, a llevar el busca, a aprender a manejar las urgencias urológicas más importantes y a hacer cistoscopias, a hacer biopsias de próstata, a hacer técnicas, ¿no? Y por supuesto también ir empezando ya a hacer quirófano, a hacer cirugías endoscópicas, ir poco a poco adentrándonos un poco en este mundo. De R3 ya sí que, bueno, tenemos cada vez más quirófano, empezamos a hacer cirugías un poco más grandes, cada vez empezamos a, bueno, a operar un poco más nosotros solos y luego tenemos dos rotaciones, ¿vale? La primera es en rayos, aquí en el hospital estamos un mes rotando en rayos, una rotación súper útil y también igualmente la de trasplante renal. Rotamos en nefrología un mes únicamente en la parte de trasplante renal para ver un poco el manejo médico de estos pacientes. Luego también, bueno, antes teníamos una rotación de dos meses en el hospital de Belviche para hacer litiasis, pero la verdad es que realmente esto era porque clásicamente aquí se han hecho, no se hacía tanta carga de litiasis, pero sí que es verdad que en los últimos años pues ya nos hemos puesto, bueno, no hemos visto que realmente tampoco compensaba tanto marchar fuera ya que aquí hacemos cirugía litiasica de todo tipo y al mismo nivel que se hacen otros centros, se hace de cirugía percutánea, se hace, bueno, cualquier tipo de cirugía litiasica y por tanto ya no vamos afuera, sino que lo hacemos todo aquí, pero igualmente mantenemos la rotación de litiasis, es decir, estamos dos meses únicamente con los adjuntos de litiasis, en consulta, en quirófano y centrándonos únicamente en esta parte de litiasis. Y por último, de R4 y R5, sí que estamos todo el año en uro, durante estos dos años tenemos dos meses optativos para hacer una rotación externa en otro centro, en algún tema que nos interese o algo que queramos ver y, bueno, durante este año básicamente lo que hacemos es dividirnos en las dos secciones que está dividida el servicio, que básicamente son la patología oncológica y la no oncológica, ¿vale? Durante el tiempo que estamos rotando ahí, pues esto, vamos a los quirófanos de patologías oncológicas o de no oncológica, según donde estemos rotando y también nos encargamos de preparar todas las sesiones que cada semana hacemos, una sesión de patología oncológica, el comité urooncológico y otro comité similar de patología no oncológica. Esto, bueno, nos aporta algo de carga de trabajo en el sentido de tener que prepararlo, pero realmente al final cuando uno pasa los años se da cuenta de que realmente es importante y aporta bastante el hecho de preparar estas sesiones y de ir, bueno, pues analizando los pacientes y preparando casos y sabiendo estructurarlos, que yo creo que es algo realmente bastante importante también. Bien, entonces, ¿a qué nos dedicamos los residentes aquí, no? Un poco, ¿cómo es esto? Pues básicamente nos dedicamos a pasar la planta, ¿no? La planta en general, pues la llevamos nosotros, evidentemente siempre tenemos un adjunto de referencia, siempre pasamos con un adjunto, pero un poco manejamos bastante la planta y esto, pues bueno, es algo que creo que es bastante importante, ser bastante autónomo en el manejo de la planta y los pacientes. Quirófano, evidentemente, pues vamos a quirófano, todo lo que podemos y, bueno, y nos dejan, en función del año de residencia que estamos, pues nos dejarán operar más o nos dejarán operar menos y, por supuesto, progresivamente. Tenemos ahora también el Hospital Plato, que es que ahora forma parte del Clínic, que yo creo que ha sido también un avance bastante importante para nosotros porque, bueno, ahí se hacen cirugías más ambulatorias y cirugías que, bueno, que son más accesibles de cara a que podamos operar, cirugías más fáciles, entre comillas, que ninguna cirugía es fácil. Luego, un punto también a destacar importante es que vamos a consulta externa y, además, tenemos una agenda propia del residente, que esto no lo tienen muchos otros hospitales y creo que es importante porque vamos todos los días, intentamos que vaya un residente a consultas, todos los días tenemos una agenda del residente. Es una agenda que, realmente, básicamente, se tratan de primeras visitas y creo que es algo importante saber el manejo de consultas porque en otros hospitales esto es algo que se tiene un poco obviado el papel del residente en consultas y, al final, es una parte súper importante de la especialidad, el manejo del paciente en consultas. Y luego vamos a la unidad de diagnóstico urológico, la UDU, que también creo que es una parte muy positiva que tiene este hospital y que no tienen otros centros. Es un sitio en el que, donde hacemos las cistoscopias, donde hacemos las biopsias, un sitio donde también hacemos procedimientos un poco ambulatorios, incluso de vez en cuando viene un anestesista a hacer sedaciones para hacer algunos procedimientos. Y este espacio, la UDU, creo que es un sitio que no tiene muchos hospitales y creo que, sobre todo también de cara al residente, nos forma muy bien y es una ventaja que tenemos aquí en el hospital. Bueno, os contaba aquí un poco nuestro día a día, un poco para tener una idea de cómo es el día a día de un residente aquí en el hospital. En general, nosotros llegamos al hospital entre las ocho menos cuarto aproximadamente para revisarnos un poco en el ordenador y revisar un poco los pacientes que tenemos ingresados. Luego, a las ocho y cuarto todos los días tenemos una sesión en la que, básicamente, el residente que sale de guardia da el pase de guardia, comenta los ingresos, todo lo que ha habido. Y luego, pues también presentamos los pacientes que se han operado al día siguiente, ¿vale? Bueno, creo que también estas sesiones es algo importante que tampoco tienen otros hospitales y que creo que hace que el servicio esté bastante organizado, que todos nos enteremos de lo que pasa en las guardias y también se discuten aspectos importantes y manejo de pacientes de la guardia que creo que como residentes también nos hace aprender mucho. Más o menos a las ocho y media, el residente que le toca ir a quirófano, pues se va a quirófano y luego ya está en quirófano hasta que acaba. Y a partir de las diez más o menos, pues nos vamos a nuestras diferentes actividades, bien sea a la unidad de diagnóstico, bien sea vayamos a la consulta externa o bien nos toque llevar el busca de urgencias. Y luego he puesto aquí el fin, bueno, más o menos a las dos, tres, una cosa aproximada. Supongo que como pasa en la mayoría de especialidades, pues a veces uno no se va a la hora, el quirófano se puede alargar, puede haber algún follón en la planta o con el busca o mil cosas, ¿no? E igualmente, pues bueno, uno también se puede quedar aquí y muchas veces nos quedamos pues a preparar cosas que nos hayan quedado pendientes o que no nos hayan dado tiempo a acabar en la, ¿no? Porque hayamos tenido que estar haciendo asistencia. Vale, entonces, las guardias, ¿cómo funcionan aquí las guardias? Bueno, durante todo el primer año, como estamos rotando fuera en cirugía, hacemos guardias de cirugía. Las guardias de cirugía, como he puesto aquí, de urgencias quirúrgicas. Es decir, aquí no, pues en el hospital, igual que pasa en muchos otros, pues las urgencias las dividimos en urgencias médicas y en urgencias quirúrgicas, ¿vale? Es decir, pues vemos todos los dolores abdominales, todas las patologías que potencialmente podrían llegar a ser quirúrgicas, aunque en la mayoría de casos no lo sean. Entonces, bueno, son guardias de puerta de urgencias, aunque veamos solo cosas potencialmente quirúrgicas y por consiguiente son guardias malas de dormir poco, pero bueno, afortunadamente solamente duran un año. Después, a partir desde R2 y hasta R5, hacemos guardias de urología, que evidentemente son mejores, ¿vale? Las guardias son lógicamente presenciales, como cualquier residente, y hacemos entre 4 y 5 al mes y siempre hacemos una de fin de semana, ¿vale? Esto, bueno, es algo bueno. Hacemos únicamente un fin de semana al mes y tenemos los otros 3 libres. Como ya he dicho antes, el adjunto está localizado y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo he puesto aquí que nos da autonomía. Esto, pues eso, tiene sus cosas... El punto negativo es que estás solo, ¿vale? Y, bueno, tienes que aprender a espabilar. Evidentemente, el adjunto lo puedes llamar y siempre te va a resolver dudas y te va a resolver lo que quieras, pero al final, pues bueno, eres tú el que tienes que dar la cara, el que tienes que estar con el paciente y el que tienes que verlo. Y esto inicialmente hace que, pues a uno le puede generar un poco de angustia, pero yo realmente tengo la sensación de que cuando... De que muy pronto, a partir de R2, R3, R4, uno empieza ya a tener mucha, mucha autonomía con los pacientes y realmente aprende a manejar bastante rápido toda la patología urológica urgente. Y luego he puesto aquí que se libran. Nosotros libramos las guardias. Esto no pasa en otros hospitales y creo que es un punto, bueno, creo que es un punto importante. En cuanto a guardias de trasplante, ¿no? El residente también participa en trasplante, que esto es algo que no pasa en otros hospitales. Hacemos guardias localizadas, es decir, estamos en casa y si hay un trasplante, pues venimos al trasplante y siempre hacemos el mismo número de guardias de trasplante que hacemos de presencia, ¿vale? Unas cuatro o cinco al mes. Y luego el tema de la docencia. Bueno, esto también, ¿no? Yo creo que este hospital, pues sí tiene bastante, como puesto aquí, ¿no? Es un hospital con bastante vocación de investigación y que promueve a aquel residente que quiera, pues a investigar, a hacer cosas. Esto depende un poquito de cada uno, es decir, si uno tiene interés y tiene ganas, pues lo dice y siempre habrá alguien dispuesto a ayudarle y a hacer que vayan saliendo cosas investigadoras. Hacemos más o menos una o dos sesiones en el servicio, es decir, presentar un tema delante de todo el servicio, preparar un tema y presentarlo. Más o menos hacemos una o dos al año. Y luego el tema de la asistencia a los congresos. Bueno, yo a mí personalmente me ha tocado vivir la época del COVID, entonces no he asistido a muchos, pero bueno, la verdad que siempre se ha facilitado que podamos ir los residentes también a los congresos. Y evidentemente lo que he puesto aquí, es decir, bueno, he puesto docencia, me refería a docencia de investigación. Si uno quiere dedicarse a la investigación, pues tiene que saber o quiere hacer mucho esto, tiene que saber que, bueno, que es algo que le dedicará unas horas extra más a parte del hospital. Y el tema de la rotación externa que ya he comentado, ¿no? Un par de meses de fundamentalmente R4 y R5. Entonces, bueno, he puesto aquí algunos puntos fuertes que creo que tiene nuestro hospital respecto a otros centros, concretamente en la urología. En primer lugar, es la cirugía robótica. Aquí tenemos el robot ya desde hace bastantes años y creo que es de los… bueno, creo que en nuestro hospital el residente tiene un papel bastante importante en el robot dentro de lo que cabe. Evidentemente a todos los residentes quirúrgicos nos gustaría operar más, pero, bueno, creo que nos dejan bastante, nos dejan manejar la consola, nos dejan hacer pasos de la cirugía y fundamentalmente conforme vamos avanzando la residencia creo que cada vez nos dejan hacer más y esto no en todos los centros es así. La patología oncológica, pues bueno, vemos patología oncológica de todo tipo, hay, bueno, de todo tipo, ¿no? Aquí la oncología tiene un papel muy fuerte, aunque, como he dicho, antes estaba todo muy centrado en la oncología, ahora cada vez más se está equilibrando la cosa y creo que cada vez el servicio está siendo más completo en todos los puntos de la urología. Y el trasplante también, que aquí tradicionalmente en este hospital, pues también ha sido algo muy fuerte, hay trasplante de… hay programa de trasplante vivo, ¿vale? Que esto tampoco lo hay en todos los centros y hay incluso trasplantes infantiles que vamos a hacer a San Joan de Déu, que no son muchos, se harán cuatro o cinco al año, pero bueno, también están. La unidad de diagnóstico urológico, como veis, la he puesto en puntos fuertes, ya que creo que es algo que no todo el mundo tiene y que nos hace que, bueno, que podamos hacer, bueno, muchas cosas, ¿no? Sabemos mucho manejo de cistoscopias, de poner catéteres y esto es algo que aprendemos fundamentalmente allí. El pase de guardia, como veis, lo he puesto también en positivo, igual que las sesiones onco y no onco, porque, como he dicho, creo que hace que el servicio esté muy estructurado y que todas estas sesiones, aunque a veces puedan ser un poco fastidiosas para nosotros, de preparar casos, creo que en realidad aprendemos mucho de escuchar y de ver las cosas que se debaten en estas sesiones, creo que aprendemos realmente mucho. El HOLEP, ¿no? La nucleación prostática con láser, que, bueno, no sé si todo el mundo la conoce, que básicamente es una técnica de tratamiento de la HBP, que creo que con los años se va a acabar imponiendo seguro, como el mejor tratamiento para el tratamiento de la HBP y que en nuestro hospital se hace y, de hecho, la mayoría de casos los hacemos así, ya no hacemos cirugía abierta y realmente a los residentes nos dejan y nos enseñan a hacer esta técnica, que esto tampoco pasa en todos los hospitales y creo que es bastante importante. La responsabilidad y la autonomía, pues lo mismo que os he dicho antes con el tema de las guardias. Los residentes somos bastante autónomos, vamos un poco, bueno, ¿no? Tenemos a la Junta siempre, pero somos bastante autónomos y hacemos un poco las cosas nosotros solos, entre comillas. Y esto en realidad es importante porque creo que es la única forma de realmente aprender, ¿no? De tener una responsabilidad, coger una responsabilidad con un paciente y es la forma de aprender. Y únicamente, bueno, lo he puesto aquí porque también es algo que a lo mejor es algo que la gente pregunta a la hora de elegir hospital de urología es quién pone las nefrostomías, ¿vale? Nosotros las ponemos nosotros y acabamos la residencia poniendo nefrostomías y no en todos los hospitales es así. Y yo pienso que, bueno, que la nefrostomía es una técnica que todo urologo debe saber hacer porque es una técnica que, bueno, que resuelve muchas cosas en urgencias y creo que no es, bueno, a mí me parece que la debemos al menos saber hacer nosotros y no tener que mandarla siempre a los radiólogos. Como puntos débiles, pues bueno, tendría que poner algunos, ¿no? Dado que hay mucha cirugía robótica, mucha cirugía endoscópica, hacemos menos o esto, cirugía abierta y la paroscópica. Lo he puesto como punto negativo ya que, bueno, como residentes tiene la sensación de que no sabemos hacer mucho, pero realmente, sí, como todos sabemos, es hacia dónde va el futuro, ¿no? Hacia la cirugía robótica, la cirugía endoscópica mínimamente invasiva. Entonces, bueno, no sabemos hacer esto, pero quizá es por lógica, ¿no? Porque no es hacia dónde va la medicina. ¿Se opera poco? Bueno, pues yo creo que sí, que es lo que te diría cualquier residente quirúrgico, ¿no? Todo el mundo queremos operar más de lo que operamos. Entonces, creo que globalmente no es que operemos poco, sino que, bueno, todos los residentes queremos operar más. Esto pasa en cualquier hospital, con cualquier persona que habléis. La carga asistencial, sí que es verdad que, bueno, que hay bastante carga asistencial. Es un hospital grande, de tercer nivel y, bueno, creo que en cualquiera, esto es la eterna duda de hospital grande, hospital pequeño. Pues este es un hospital grande en el que hay carga de trabajo. Esto nos da la ventaja de ver muchas pacientes, muchas patologías y la contrapartida de que, bueno, que hay muchos pacientes, hay muchos quirófanos, aprendemos mucho, pero esto también, pues, influye en una carga asistencial importante. Y, de nuevo, lo que os comentaba, la responsabilidad era la autonomía. Tenemos el punto fuerte que aprendemos mucho, pero a veces, pues, bueno, lo que es normal, ¿no? Pues sentir un poco de ansiedad, entre comillas, de estoy solo, no sé manejar esto, aunque al final uno lo echa para adelante, pero, bueno, esta incertidumbre a veces no es fácil de llevar. Y nada, solamente, bueno, esto era un poco el resumen. Os he dejado aquí el, bueno, mi mail, mi número de teléfono. Si me queréis, pues, yo qué sé, mandar un mail, mandarme un WhatsApp, si tenéis alguna duda, si queréis comentar cualquier cosa, si queréis venir un día al servicio, que realmente creo que es algo súper importante para acabar de, bueno, de ver un poco bien. Yo cuando elegí aquí, pues, lo que hice fue ir por hospitales de muchos sitios preguntando y al final aquí, pues, tampoco sé muy bien por qué, el que más feeling me dio, el que me parecía que cumplía todo y que era un hospital muy completo, pues, pues, elegí aquí. Entonces, creo que, bueno, que es importante que el que se lo esté dudando que venga aquí y que se lo, y que hablemos con él y ya está. Así que nada, y ahora si queréis hacer preguntas por el chat, pues, escribís y las responderé cantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!